Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a otro vídeo más, bienvenidos a otro vídeo más de GTA V Después de mucho tiempo estamos aquí de vuelta, ya os dije que con todo esto que ha pasado con GTA VI, el trailer y demás Ya os dije que os iba a traer cositas de GTA V y todo lo que vaya saliendo relacionado con GTA VI, informaciones, trailers y demás Así que estad atentos al canal Y hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo un turío y diréis ¿Un turío? ¿Un coche nuevo? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? Pues sí, Rockstar ha sacado hoy un DLC que ha salido que se llama The Chop Shop, es un DLC que ha salido hoy mismo Y que bueno, pues tiene entre otras cosas, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que podemos comprar coches de policía Ahí os lo dejo, coches de policía que por cierto, no se pueden comprar por el precio caro como de normal Sabéis que esto es con precio haciendo una misión y demás, puedes comprarlo más barato y este lo podías comprar sin ningún problema Pues ahora te pide hacer alguna misión, como podéis ver ahí arriba, lo que te pide Y aquí también, para el antidisturbios, también te dice lo que hay que hacer Que es en este caso, pues perder un nivel de búsqueda de 4 o 5 estrellas sin hacer nada O sea que bueno, esto lo voy a hacer en directo en la plataforma morada Así que si veis este vídeo, pues pasaros porque seguramente esté ahora mismo en directo Y si no, lo podéis verlo subido si ya he terminado el directo o lo que sea Así que bueno, esto lo voy a estar haciendo, tenéis el link ahí abajo en la descripción de mi canal donde hago directitos Y aparte de ello, hoy vamos a tunear un par de coches de todos los que han sacado Que han sacado total de 8 coches, que son estos que veis aquí Toda esta fila de aquí y esta de aquí De hecho, dos coches son de la tienda de Legendary Motorsport, que es esta Han sacado estos dos de aquí Y luego aquí en Southdale San Andreas Autos han sacado estas dos filas Estos 6 coches que hay aquí, que os los iré trayendo Así que espero que apoyéis muchísimo este primer vídeo, que es el primero Y evidentemente nos vamos a ir al más bonito de todos Igual que parece que es... Bueno, es el más bonito, la verdad Ahora, que sea el que más se pueda tunear o no, lo vamos a descubrir ahora Lógicamente, este coche es el Grotti Turismo Omagio Que es básicamente una especie de... Es como un F8 Tributo, básicamente es un Ferrari, evidentemente, un F8 Tributo Así que bueno, está bastante guapo, la verdad, a simple vista, es un coche súper y demás Y evidentemente, si queréis que probemos hacer carreritas y demás Pues ya sabéis, simplemente apoyar con un gran me gusta al vídeo Y así os traeré, pues eso, tuneitos, carreritas, parkours y demás Cosa importante, también muy importante, mientras voy aquí a los Santos Custom a tunearlo Una cosa súper mega importante que quería comentaros Es de que quiero empezar nuevamente a hacer carreras Tanto con la crew de PC como con la crew de Play 4 Os las voy a dejar en la descripción para que os unáis Para que las tengáis de principal Sobre todo la de Play 4, que quizás sea la que más voy a usar Así que ya sabéis, en la descripción tenéis ahí las dos crews Importantísimo, por favor, uniros, poner la de principal Y así podemos hacer carreritas y demás Para poder, pues, jugar con vosotros y demás Así que bueno, dicho esto Vamos a volver a los viejos tiempos de tunear un coche A ver el blindaje, como siempre, al 100% Frenos de carreras Para golpes, vale Aquí ya tenemos cosas, pero como siempre Ya sabéis, mi forma de tunear es la mía Vale, no hay color secundario O sea que aquí solamente hay un color Interesante Vale, pues entonces nada Iba a cambiarle el color Para, sabéis, para diferenciar un poco el color Las piezas que son de color principal de las que no Pero bueno, mira, tenemos aquí Un splitter de carbono de este Que es así, un poquito diferente Vale, ahora es ver cuál nos cuaja No hay muchos La verdad, no hay muchos Pero quizás estoy entre este y... Y por qué no el más caro de todos Este de splitter de pista de carbono forjado Posiblemente le ponga ese, la verdad Por variarle un poco el carbono normal, la verdad No sé En principio vamos a poner este Para golpes trasero tenemos revestimiento de carbono O del carbono forjado Bueno, podemos probarlo La verdad que me gusta No me gusta quizás mucho la rejilla Ahí en lo de donde pone Grotti Quizás no me gusta mucho el carbono forjado Pero bueno Vamos a probarlo Si no lo pongo con carbono normal Y el para golpes también de adelante Canars, a ver Con toque de carbono Forjado Tenemos estos Los dobles Pues la verdad que fíjate Que me gustan estos Que son así como una F ¿Sabes que parece una F? Me gustan estos, tío Son sencillitos Pero me gustan La verdad No sé, me gustan No están mal Lo vamos a poner Motor Nivel de Q4 Como siempre Escape Tenemos de titanio Cromado O el de serie Pues le vamos a poner el de titanio Eh, claxon Creo que no hace falta decirlo No hace falta decirlo Luces De xenon Kit de neón En todos los lados Y demás Mira, hay cosas que no se te olvidan Después de tanto tiempo Bueno, a ver Ahora tenemos el techo Ponemos ponerlo de plástico Cosa que me parece horrible De carbono normal O de carbono forjado Vale, vamos a seguir con el carbono forjado Ya que estamos haciendo todo el coche así Lo vamos a dejar así Faldones A ver que faldones tienes Mira, de carbono forjado Pues Me gustan estos La verdad No me han disgustado Estos tampoco están mal, eh Ojo Quizá esa rayita de arriba No sé Pero no están mal No están mal de todo Splitter A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, de carbono forjado Ya que estamos Full carbono forjado Eh Revestimiento de carbono forjado Vale No está mal Y este no está tampoco mal La verdad No sé si ponerlo Así O que sobresalga A ver si sobresale Pues ¿Sabes qué te digo? Que no me gusta el que sobresale Así que seguramente Le podría poner este O así En todo caso En todo caso así Fíjate lo que te digo Mira, vamos a probar con este Vamos a probar con este Alerón Esta es la parte que más me gusta La vi La del alerón A ver Tenemos alerones Bueno, no son Muy, 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 muy Exagerados La verdad Son alerones bastante Sencillitos Para lo que normalmente Nos tienen acostumbrados La gente de Roadstar Están bastante sencillos El único que tiene El carbono forjado Es ese Y sinceramente Te digo una cosa Vamos a hacerlo A lo rápido O sea, a lo rápido El cambio De lo que quiero hacer Es que el techo La verdad Que no me gusta Un carajo Sinceramente No me gusta Un carajo Así que le vamos a poner Esto así Esto así O sea, aunque puede quedar Muy guapo En un huracán performante Pues no te digo que no Pero no me termina De gustar aquí La verdad O sea Lo he intentado poner Por ver a ver Si me iba gustando Pero a medida que he ido Ya cuando le he puesto El techo Así como Así como Fuck ¿Sabes? Es como No me gusta nada Vale, tenemos ya todo esto Me faltan los faldones Espérate Los faldones Ahí está Esto me gusta más La verdad Si acaso Fíjate Ahí delante Igual Se lo podríamos dejar Igual Vale, vamos a ver Qué más tenemos Los alerones Estamos con el tema De los alerones Pues yo creo Que le vamos a poner Un alerón Este no le queda más Este Me gusta este El SPL Urbano Láminas solares Se le puede poner Del color del coche O ni eso No le vamos a poner De momento no le voy a poner Suspensión De competición Evidentemente Transmisión de carreras Ahí está Maletero Uh, maletero Bueno, realmente no es el maletero Es el capó Pero bueno Vale, se le puede poner Así como un poquito De carbono Bueno No queda mal Del todo Pero si acaso En todo caso Este Este conducto Láminado De carbono No está mal Este Este así Le da un toquecito Pero sin exagerar Turbo tuneado A tope Rejillas A ver Rejillas Vale Tenemos las branquias Estas Pues Le voy a poner Fíjate Estas primeras Me han gustado Ruedas Ahora vemos Que coche Que tipo de rueda Le ponemos Lo que si que vamos a poner Es Eh Bueno, nada Luego lo ponemos todo Ventanillas Limusina Evidentemente Y ahora viene La cosa Que cubierta Y que color Que es lo más interesante Del coche Porque ya habéis visto Que no tiene color secundario Así que Ya al no tener color secundario Pues Pues nada A ver Cubierta ¿Dónde está? Aquí Cubierta Tenemos estas rayas A lo muy italiano Muy Ferrari Que no están feas Ojo No están feas No me terminan de disgustar La verdad Luego tenemos estas otras Luego tenemos esta A ver esta Esta no me gusta Todo se basa en Muy italiano Todo Estas naranjas No están nada mal Me gustan Me gustan Incluso en amarillas Tampoco están feas Quizás Te diría que me gustan Hasta más Las naranjas Luego Típica rayita blanca Vale Esta Si tuviera color secundario Podría estar guapo La verdad Deportivo con contorno Uno así Muy de carrera Muy de carrera Muy de carrera Muy de carrera Ya sabes que a mí Tan de carrera No me gustan Hostia Graffiti ¿Sabes? Ahí Bueno La waifu Y Rockstar Games Sinceramente Estoy entre Este de aquí O el de la bandera italiana Vamos a ver A ver Qué pintura Podemos elegir El color de crew Oye ¿Sabéis a qué color Me recuerda esta mezcla Tío? ¿Os acordáis? Bueno Los que conocéis A Salomundo ¿Os acordáis que tenía Luna For Raptor Que era muy parecido El color? Era naranja Con este color así Color de cielo Así clarito No me disgusta La verdad No me disgusta No me disgusta Nada además Con el color De la crew Vamos a ver Otra opción Por quitarnos Un poco El El gusanillo A ver En metalizado Vamos a ver Qué color Bueno Más que metalizado Lo voy a poner en clásico Que así no se me en la cara A ver Vamos a empezar Por Tiene ahora mismo El azul Vale Vamos a ver así Distintos opciones Y demás Que le pudieran Quedar bonitas Porque era lo fácil Sería ponerle un negro Por ejemplo Rojo A ver Es un Ferrari Sí que es verdad Que lo podríamos haber hecho Rojo La verdad Pero bueno Estamos probando Estamos probando En un principio La combinación Con el color de crew Me ha gustado mucho Con el color que tenemos En la crew Me ha gustado mucho Quien no tenga el color De la crew Y no se quiera meter A la crew Cosa que estaría muy mal Pues podéis usar Un azul ultra Que tampoco le queda mal Pero el color de crew Le ha quedado genial De hecho Se lo voy a poner Y así se va a quedar De momento Pero ya os digo No me ha terminado De convencer mucho El resto de colores A ver Vamos a ver otra opción Que sería ponerle La bandera italiana Es que con esto Vamos a volver Muy a mi Creo que era el de bestia O no me acuerdo Que coche tenía yo tuneado También muy A lo italiano Que era Negro Con la bandera italiana Es que eso le queda Perfecto O sea Mirad De hecho Lo vamos a probar Con Con cual Bueno no Ya sé que color También quería probar El del contorno Este Para poner Fíjate Para poner el deportivo Con contorno Yo le pondría Algún nacarado Por ejemplo Os estoy dando ideas Yo ya sé Como lo voy a dejar El coche Pero os estoy dando ideas Por ejemplo Yo le pondría Un color metalizado Algo llamativo Mirad Rojo Con las líneas En negro También queda Muy bonito Y es que Ya sabéis Es que yo el rojo Y el negro Y el blanco Es que son los tres colores Que me encanta combinar La verdad Tengo un problema Con eso Pero bueno Vamos a lo que vamos Que el coche Tenemos que dejarlo Ya tuneadito A ver Le vamos a poner Lo que habíamos dicho Este así Me gusta Es que me ha gustado Así Ya está O sea Os pueden no gustar Pero como al final Lo tuneo yo Y es para mí Yo os doy una idea Cómo yo lo tunearé Que me queréis enseñar Por Twitter Por Instagram Me queréis etiquetar Poner una foto Y decir Pues mira Yo lo tuneo así Oye Ojo Que hay gente Que tunea coches Muy bien O podéis haber hecho Una combinación Que yo digo Hostia puta Pues qué bonito Os ha quedado ¿Sabes? Así que ya sabéis Si me queréis etiquetar En alguna En Twitter Ya os digo O en Instagram Y enseñarme Vuestras creaciones Yo por mí Encantadísimo de la vida De poder verlas Y las que me gusten Incluso hasta le daré Algún retweet O lo que sea Así que Ahí os lo dejo caer Las llantas que tiene No me gustan nada Eso sí que es verdad Las llantas me parecen Horrorosas Así que le voy a poner Estas Las Carbonic Z Es muy típico Pero era eso Ponerle las Carbon Solar Así que Prefiero tirar por estas Pintarlas Con un toque Naranja Le pondría yo Yo creo O incluso el amarillo No le queda mal Pero en esta ocasión Me voy a tirar más A ver si tenemos aquí Naranja Naranja Mira Naranja Chillón O naranja Pues el que más le queda Le van los dos La verdad Porque tiene varias tonalidades De naranja Pues le voy a poner El naranja chillón El naranja Perdón Naranja normal He puesto El chillón El más clarito Vale Ese Y ahora El diseño Como siempre Personalizados Mejoras antibalas Y el humo del neumático En esta ocasión Va a ser naranja También Nos faltan Los neones Que muchas veces Se me olvidan A los tuneos Pero hoy no Hoy no Hoy vengo preparado Con ello Color del neón Pues lo podemos poner También en un naranja Para que vaya El coche Conjuntado Y fíjate Que no me disgusta Ahí el carbono Ese En esa zona Le queda bien Y con esto Y un bescocho Chavales Tenemos el coche tuneado Me gusta Me gusta Fíjate que te digo Que me gusta A ver No voy a hacer Un coche rojo Porque sea un Ferrari A mi me gusta Darle un toque Mi toque Y la verdad Que no me disgusta No sé que pensáis Vosotros Que opináis Pero me lo podéis Dejar en los comentarios Y decirme Que os parece Y demás el coche También Lo dicho Uniros a las Crius Para que podamos Hacer carreritas Parkours Y demás cositas Que quiero empezar Nuevamente a traer Contenido de ese Al canal Darle otra vidilla Al canal Y espero que lo apoyéis Muchísimo Así que ya sabéis Chicos Reventar el botón De los me gusta Si queréis Que siga trayendo Todo lo que concierne Este DLC Mañana tendréis más vídeos Hoy vais a tener Unos dos o tres vídeos En total Y mañana tendréis El resto de tuneos Así que espero Que lo apoyéis muchísimo Y mañana nos vemos Bueno Mañana Nos vemos en un rato Con el siguiente vídeo Luego con el otro Y ya mañana Nos vemos con más Pero bueno Acordaos también Que estaré en directo Así que Un saludo muy grande Y nos vemos Chao 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 Chao